Información de interés para cursar las titulaciones de máster de la Escuela Internacional de Postgrado. Másteres oficiales adscritos a la Escuela Internacional de Postgrado. La Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Sevilla tiene por objeto potenciar e impulsar los títulos de máster con un marcado carácter internacional, interdisciplinar y transversal, y siempre de forma alineada con las Estrategias Académicas de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Sevilla. El acceso al máster para el estudiantado de nuevo ingreso comienza mediante una preinscripción que se realiza a través del Distrito Único Andaluz, DUA. Puedes acceder a esta web a través del siguiente código QR. Recuerda que es posible realizar en la misma solicitud la preinscripción a varios másteres, indicando el orden de prioridad. Debes entender por acceso al máster reunir los requisitos que permiten ingresar en la universidad, mientras que la admisión consiste en conseguir una plaza en los estudios y centro deseados. Por tanto, puedes tener acceso a la universidad, pero no a la admisión en los estudios de tu elección por no obtener plaza en el proceso de preinscripción. En el DUA podrás encontrar información sobre las fechas más relevantes del proceso de preinscripción, los requisitos de acceso y procedimientos de admisión, normativa, datos de contacto del Servicio de Acceso de la Universidad de Sevilla, así como el catálogo de másteres oficiales. En relación con las fechas, recuerda que existen tres fases para realizar la preinscripción. La primera de ellas es exclusiva para estudiantes con titulaciones extranjeras. Consulta si el máster en el que estás interesado oferta plazas en esta primera fase. Todos los másteres oferta en fase 2. A través de una sencilla búsqueda podrás acceder a los másteres más afines a tu titulación de acceso. En los iconos correspondientes podrás consultar la ficha informativa de cada uno de ellos y acceder a la web del máster. Una vez realizada la preinscripción, las solicitudes serán evaluadas atendiendo a los criterios establecidos en la ficha de cada máster. En las fechas indicadas por el DUA, se irán publicando los distintos listados de adjudicación, enviándose a sí mismo información sobre la situación particular a cada interesado. No olvides estar pendiente de los plazos establecidos en cada una de las fases para prematrícula, matrícula, reserva de plaza, alegaciones, etc. El proceso de matrícula debe llevarse a cabo tanto por parte del estudiantado de nuevo ingreso como por el estudiantado de continuación. Ten en consideración que las fechas varían en un caso y otro. Ambas matrículas se realizan a través de una aplicación de automatrícula previa identificación de la persona usuaria mediante UBUS y contraseña. En la web del Centro de Atención a Estudiantes, CAT, encontrarás información detallada sobre el proceso de matrícula, fechas, normativa y documentación a aportar. De forma generalizada, no es necesario entregar presencialmente en la Secretaría de la Escuela Internacional de Postgrado documentación relativa a la matrícula. La modificación y anulación de matrícula, así como el reconocimiento de créditos, se regula en la Resolución Rectoral de Normas de Matrícula, que se publica para cada curso académico. Puedes consultarla en la web del CAT. Los documentos expedidos en el extranjero que se aporten en los procedimientos para la admisión a la universidad han de ser oficiales y deben estar expedidos por las autoridades competentes de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate, legalizados y traducidos en los casos que corresponda. Estos aspectos son de suma importancia, por lo que se recomienda la consulta de la normativa correspondiente en lo que respecta a la traducción y legalización publicada en la web del CAT. La Universidad de Sevilla ofrece a sus estudiantes un amplio programa propio de becas y ayudas que cubren distintas necesidades y apuestan por la movilidad. Esta información puede consultarse tanto en la web del CAT como en la sección de becas y ayudas en el portal de la Universidad de Sevilla. La Escuela Internacional de Postgrado es la responsable de la expedición de los certificados correspondientes a los másteres adscritos al centro. Deben solicitarse a la Secretaría mediante el correo electrónico masteroficial.us.es. En caso de tener que abonar alguna tasa, por ejemplo certificaciones académicas oficiales o solicitudes de título una vez verificado que se cumplen los requisitos, se facilitará por este medio la carta de pago para su abono. No obstante, no olvides que también puedes solicitar certificados académicos a través de la nueva sede electrónica de la Universidad de Sevilla, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Esperamos que toda esta información te haya resultado útil. Recuerda que en la web de cada máster podrás encontrar más información sobre el título de la AIP que te resulte de interés. Te esperamos en la Escuela Internacional de Postgrado.